Yo sobre todo valoro a aquellos poetas que pasado el tiempo persisten en esto de escribir literatura. Cuando uno es joven se puede agarrar el arrebato de la poesía, pero con el tiempo solo aquellas personas que quedan son los que al final se les puede llamar como poetas, porque la vida forma parte de su existencia, la poesía. Sin más, con ustedes, Jelú Blasín. Muchas gracias, Leo. Buenas noches a todos. El último aliento. Siénteme, así como sientes el frescor de la muerte, en agonía. Siénteme, así como solo la oscuridad sabe hacerlo. Siénteme a tu lado, contigo, en ti. Siénteme con fuerza y cállate. Soy el aire que te corta la respiración. Soy el veneno que se posa en tus labios. Soy carne viva que atormenta tu cuerpo. Soy la sangre hirviente del tormento de la espera. Soy el cementerio de tus recuerdos. Soy la cuerda del día, de mañana. Soy lo que crees que no es. Soy la ola que te lleva y que te golpea, que te trae el desierto a tus pies. Soy la arena del infinito. Soy el amo del abismo eterno. Respírame. Soy el último aliento. La tijera. Tengo una tijera con la que quiero matar. Las verdes plantas, las acaricio dulcemente en sus cimas, las relleno con saliva y luego las pincho en el cuerpo de una jibia joven, de la cual comienza a fluir sangre negra. Me lavo con ella las manos y las manos empiezan a moverse solas. Gracias. Gracias, Gelu. Gracias, Raquel. Mira, yo pediría un favor que las personas que tienen móvil, por favor, puedan apagar el silencio.